El tema es, ¿hay algo que sirva en este país? ¿Hay algo que sirva en este país? Porque la respuesta es no. O sea, a final de cuentas, digo, yo hablo del caso Jalisco porque vivo en Guadalajara, pero esto seguramente se replica en todo el país, por eso hablo de todo el país. Entonces, problemas con las luminarias, nadie te contesta. Problemas con los postes de luz, nadie te contesta. Problemas con la recolección de basura, nadie te contesta. Problemas, nadie te contesta. O sea, es habitual, la regla, no la excepción, la regla es que no sirve nada, nadie te atiende. La burocracia nacional no solamente nos sale carísima, sino que es completamente inútil y no tiene nada que ver ni con los partidos políticos, ni con el Estado, ni con el cambio climático, ni con los alienígenas. Tiene que ver, ni tampoco con los sueldos, tampoco porque les va bastante bien, tiene que ver con este afán de no hacer absolutamente nada porque no hay autoridad, porque nadie responde, porque te haces a uno decir, no, pues es que esta es una bronca de otro, este es para allá, este es para acá. Los casos recientes nos demuestran que el deporte nacional de este país es pasarse la pelota. ¿Es que esto le corresponde a lo federal? Sí, pero aquí el municipio, o las respuestas absurdas, verdaderamente deplorables de López Obrador, cuando sigue insistiendo que toda la culpa es de los neoliberales. O sea, ¿quién se va a hacer maldita mente responsable de lo que pasa con nosotros? Pagamos impuestos para nada, pagamos impuestos para no recibir un maldito servicio, porque si no es el agua, es la luz, es la seguridad, es cualquier tema. Ahí está claramente cómo nos roban, cómo nos hacen patos, cómo simple y sencillamente no se soluciona nada en este país donde no hay autoridad y cada quien hace lo que se le pegue la gana y para colmo de males todos nos salen prácticamente con un ojo de la cara pagando a la idiota para no recibir nada, 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 ya les voy.